¿Por qué antes de las elecciones parecía que la ola de secuestros había frenado? ¿Por qué termina de asumir Juanjo Álvarez y parece que vienen todos los secuestros juntos? ¿Qué hay detrás de esto? Secuestros fuera de control. Los secuestros extorsivos recrudecieron de manera alarmante en los últimos días. Y otra vez, las víctimas están ligadas al mundo del fútbol o son acaudalados empresarios. Es decir, secuestros que tienen una rápida repercusión en la opinión pública. Durante las pasadas elecciones, el flagelo de los secuestros pareció estar bajo control, pero llama la atención que cuando asume el nuevo jefe de seguridad bonaerense, curiosamente se conocen cuatro nuevos casos. En los informes de control de gestión de América Noticias, ya se había planteado que el desafío principal para las autoridades sigue siendo la inseguridad. El conurbano bonaerense es parte de la zona norte y oeste. Son el escenario donde van... ...se manzano a su antojo. E incluso ya hubo miembros de la policía bonaerense detenidos por su vinculación con los delincuentes. Tras el recambio en la cúpula del Ministerio de Seguridad, muchos ya hablan de un mensaje mafioso para Juan José Álvarez, pero el funcionario fue claro. Voy a hacer una claridad, voy a ir a fondo. No tiene sentido que asuma como Ministro de Seguridad de nuestra provincia si no estoy dispuesto a ir a fondo. Y voy a... La teoría conspirativa contra quienes conducen la seguridad bonaerense está... ...mientras crece en la gente la sensación de vulnerabilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.